Ya estamos en vivo amigos de la cancha Perú, arranca el partido entre las escuadras de Cultural San Martín y el conjunto de Real Estrella, partido válido, por la fecha 3 de la liga distrital de San Martín Deportes la tiene por ahí el número 4, Sebastián Ternero, la retrocede para el número 19, para Yoyo Bravo Yoyo Bravo en el centro, con Cazaquilla número 15, Ríos, Ríos cambiando el esférico, nuevamente para Bravo Bravo con el balón largo, bien la marca, el cuadro de Cultural San Martín que recupera el balón Balón largo por ahí buscando al delantero, buscando a Monte Blanco, sin embargo hay una bandera que el árbitro decide dar ley de la ventaja, saca el arquero John Vásquez Vásquez con el esférico, tocando para el número 15, estamos hablando de Ríos Ríos en el medio campo, buscando al Cazaquilla número 13, Guevara Guevara por la zona izquierda, buscando por ahí a Avilés, Cazaquilla número 10 se equivocan al pase, la recupera el cuadro de Cultural San Martín con Falconí Falconí que la abre por la zona de Occidente, en el cuadro de Cultural San Martín la pierde en el medio campo, el número 28, estamos hablando de Benito la tienda real estrella, que buen pase, profundidad, buscando por ahí el rocete Adrián Aranda, intentaba llegar a la línea de fondo Aranda el balón se va afuera, va a hacer salida desde el fondo para el cuadro de Cultural San Martín Kenneth Garrido, ¿cómo estás? Muy buenas y cordiales días, muy buenos días Kenneth Garrido bienvenido a la transmisión hoy, en este partido, segundo partido, mi estimado Iván, de esta jornada de domingo en esta tercera fecha de la Liga Distrital de San Martín por ahí, acciones paralizadas, está sentido por ahí el jugador con la Cazaquilla número 6 me parece, del equipo de Real Estrella, Elvin Ayun, ¿verdad? ya, me parece que se van a reanudar las opciones, agradeciendo a nuestros amigos de Hotbeck amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad, eligiendo lo mejor cuentas y medias deportivas, 100% algodón de Hotbeck obtén calidad y resistencia en cada uno de los movimientos que realice Hotbeck es el placer de hacer deporte la tiene Carlos Cruz, Cruz con el balón, buscando el número 21 número 20, perdón, Puma Puma con el balón largo, por ahí buscando el número 8 de Monteblanco, se equivoca en el pase la recupera en el medio campo, el número 10 Perales, Perales con el balón largo la recuperación de Avilés, buscando ahora el número 6 Ayun, sigue Ayun, continúa Ayun pedían una falta, pero sigue una falta pero en favor del cuadro de Cultural San Martín somos de la cancha, la pasión es repaso rápido, delineaciones Real Estrella, arranca con Vázquez Quiñones, Boris Sebastián Ternero, Adrián Aranda Ayun Guevara, el equipeño Ríos y Avilés mientras el Cultural San Martín tiene en su fila, Carlos Cruz Puma, Falconi, Müller, Retuerto Barrera, Perales, Benito Badoino, Martínez y Monteblanco lateral, lateral para el conjunto verde para el cuadro de Real Estrella ahora efectivo Sebastián Ternero Sebastián Ternero que la toca con su compañero en la defensa, lleno de Quiñones balón largo por ahí buscando el número 16 estamos hablando de Arequipeño continúa Arequipeño, nuevamente a lateral lateral efectivo Sebastián Ternero balón largo de Ternero buscando el equipeño buscaba llegar por ahí Avilés la recuperamos, ahí estamos hablando de Barrera hay una falta hay un foul Terra Medic, Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud Terra Medic te ofrece servicio médico domicilio y enfermería siempre eventos deportivos y servicio de ambulancia Terra Medic, Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud comunícate al 929-678-286 Terra Medic Gino Perales la tocaba hacia atrás buscando a Falcone Falcone con el balón buscando a Müller Adolfo Müller que mandaba el balón largo en el medio campo con el número 28 Comerito nuevamente el balón de Falcone largo por ahí buscando al delantero la recupera el número 6 Barrera Barrera con el balón para Gino Perales Gino Perales con el balón largo por ahí buscando el número 20 estamos hablando del jugador Puma continúa las acciones sigue el juego intentaba llegar por ahí Perales la marca es buena por parte del cuadro de Real Estrella somos de la cancha la pasión ha hecho emoción pedían una falta al final va a ser lateral lateral para el cuadro para el cuadro de Cultural San Martín balón largo por ahí buscando su delantero estamos hablando del jugador Badovino Badovino saca el remate se terminaba desviando en un defensor de Real Estrella es para el tiro de esquina que en él arrancó movido el partido en este caso así el aguante por ahí el buen Joshua bravo jugaba bien de espaldas por ahí Badovino abra tiro de esquina por el equipo de Cultural San Martín vamos a ver entonces va a venir el centro por parte de Cultural hay una falta en ataque lo que pide el árbitro de compromiso si la falta era por parte de Adolfo Müller salía desde el fondo para el cuadro de Real Estrella que en él así es habrá saque de meta entonces me parece que finalmente cobraban falta en ataque ¿no? arrancó con todo el partido ha trabado ninguno de los dos aún puede de alguna manera plasmarse ¿no? en campo rival pero creo yo que se viene sintiendo un poco mejor el equipo de Cultural San Martín en estos minutos Iván Alcándara el equipo de Real Estrella que viene de caer frente a Virgen de Guadalupe Iván mira usted así la verdad la última semana terminó cayendo el cuadro de Estrella somos de la cancha la pasión ha hecho emoción la que tiene la que abre el balón buscando por ahí a Boris la tiene con todo el cuadro de Real Estrella así Guevara ahora la tiene por ahí el número 15 estamos hablando de Ríos Ríos que luchaba el balón la recupera el cuadro de Cultural San Martín con el número 6 Barrera Barrera que tocaba el esférico pero le vuelve a la marca de Arequipeño lateral para el conjunto de Cultural San Martín lateral que era efectivo el número 20 estamos hablando de Puma Puma con el retroceso buscando el número 10 a Gino Perales Gino Perales más atrás buscando a Falcon y Falco Nico Müller Müller que va del balón largo chocaba en Áviles la recupera a Aranda la tiene por ahí el cuadro de Real Estrella y una falta por parte de Badovino contra el número 5 estamos hablando de Boris vamos a ver entonces cómo cerrando el juego cómo cerrando las acciones vamos desde la cancha la pasión echa emoción frente al balón el número 19 Yoyo Bravo para mandar el balón largo ahora sí balón largo por parte del jugador de Real Estrella Yoyo Bravo buscando a Arequipeño bien abajo la marca del cuadro de Cultural San Martín y una dura entrada fuerte la entrada con Tengu Perales falta en salida en favor del cuadro de Cultural San Martín la falta era de Aiyong el número 6 de Real Estrella que me parece que fue buena la falta no le permitió reacomodarse a Real Estrella ante ese balón detenido que no habían aprovechado bien la gente del equipo Blanquiverde la posesión del balón es para Cultural San Martín que la viene por ahí con el número 20 Puma Puma que hace una muy buena jugada tocando para el número 6 Barrera sigue Barrera continua Barrera vamos a ver con el control del número 6 va a llegar a la línea de fondo va a sacar el centro o no es buena la marca de Sebastián Ternero la toca por la zona izquierda para que se venga por ahí el número 16 estamos hablando de Arequipeño balón largo ahora buscando el número 10 estamos hablando de Avilés vamos a ver si llega Avilés es buena la marca por parte de Falcone sigue la marca de Falcone el balón que se va afuera el saque de meta saque de meta en los amigos de Hot Bay amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor en prendas y medias deportivas 100% algodón de Hot Bay y obtén calidad y resistencia en cada uno de los movimientos que realices Hot Bay es el placer de ser deporte oh que se viene por ahí Badoyino controla el balón Badoyino va a andar Badoyino en línea de fondo continúa delante del cuadro de Cultural va a sacar el centro no se aguanta el centro pero es buena la marca por parte el número 5 estamos hablando de Boris balón que se va nuevamente el tiro de esquina tiro de esquina para el conjunto de Cultural San Martín ya llegando al minuto 8 8 minutos de juego aquí en el campo del estadio Mayta Capac va a venir el centro por parte de la escuadra de Cultural San Martín balón al área buscando el cabezazo buena marca por parte el número 5 Boris la recupera el cuadro de Cultural San Martín nuevamente con el número 10 con Perales Perales muy buena buscando Puma la recuperación del cuadro de Real Estrella intentaba llegar por ahí el número 6 estamos hablando de Ayón la tiene Sebastián Ternero Sebastián Ternero para el equipeño que intenta con el control de pecho continúa el equipeño se saca la marca de 1 le saca la marca de 2 el balón que se va al lateral lateral para el cuadro de Real Estrella somos desde la cancha la pasión hecha emoción Sebastián Ternero que hace aquí el número 4 frente al balón balón buscando ahora a Ayón continúa Ayón sigue el número 6 el pase buscando por ahí a su compañero vamos a ver el pase Viltré y pasa Avilés pues está el primero por parte de Avilés remate potente abajo pero bien el cierre de Carlos Cruz estimado quien ha ganado se salva el conjunto de Cultural no pasa peligro porque la tiene por ahí Sebastián Ternero nuevamente para Avilés Avilés que saca el centro gol no en el palo finalmente el balón en el palo estimado Kené Garrido cuando todos pensaban que el balón había entrado balón largo para ir buscando el número 6 ahí parecía que el balón había entrado así es te decía de que parecía que en estos primeros minutos se acomodaba mejor el equipo de Cultural San Martín sin embargo en una ráfaga no del equipo de Real Estrella y en gol generó peligro en el arco del portero Cruz mi estimado Iván Alcántara primero le queda el balón a Avilés Avilés se encuentra con la pelota del número 10 atina a rematar de primera y le caía en el cuerpo al portero y después una falla un error que pudo ser fatal para el portero y en el rebote él que estaba por ahí era el jugador Arequipeño y en la línea la termina salvando el portero enmendando su error Iván Alcántara arrancó con todo el partido así es bonito partido bonito encuentro barro largo por ahí buscando Barrera Barrera con la 6 es buena la marca de Sebastián Ternero que por ahora tiene un buen nivel en lo que va del compromiso lateral lateral que era efectivo el número 20 Alexandro Puma Alexandro Puma con el lateral buscando nuevamente por ahí el número 6 Barrera balón largo Bernardo Arequipeño y la tiene por ahí el número 15 estamos hablando de Ríos continúa Ríos con el balón que buen pase para Yogi hay pista libre el balón filtrado para Avilés vamos a ver si llega Avilés vamos a ver si llega Avilés es muy largo el esférico tenía pista libre el cuadro de Real Estrella sin embargo no pudieron aprovechar esta opción clara de gol mi estimado Kenegar Ríos así es impreciso en ese último pase el equipo de Real Estrella te digo hoy Avilés a diferencia de otros partidos jugando un poco más encasillado no en la zona casi casi que del 9 me estimó Iván Alcántara antes o bueno estamos acostumbrados a verlo un poquito más en la zona de elaboración en la zona del 10 como su número Iván hoy de alguna manera ante la ausencia de Albino que está en el banco está jugando casi en la zona del 9 el buen Quiñones se salva el conjunto de Real Estrella era bueno el remate por parte de Barrera no pasa el peligro ahora sigue una falta falta por parte del número 3 estamos hablando de Guevara contra el número 10 pero mi estimado Kenneth pero en la anterior en la línea termina sacando Quiñones para el cuadro para el cuadro de Real Estrella atajadón en primera instancia de Baja en el segundo Iván Alcántara y después me parece que es el propio Baja el que saca la pelota en el segundo remate de Barrera hubiese sido fatal porque había atajado bien el mano a mano el partido y después un mal control del defensor de Real Estrella que pudo terminar en el primero del partido Iván Alcántara ahora tuvo su mano a mano ya Avilés en arco de Cultural San Martín y respondió rápidamente al equipo de Cultural San Martín con ese remate del número 6 de Barrera Iván correcto Kenneth Garrido somos de la cancha la pasión echa emoción la tiene por ahí el balón Ayón Ayón tocando para Ríos Ríos con el balón para Guevara Guevara que abre el esférico somos de la cancha la pasión echa emoción buscando por ahí al chiquitito Aranda el balón que se termina yendo al saque lateral Aranda finalmente en el cuadro de Real Estrella mal saque lo que cobra el árbitro del compromiso somos de la cancha la pasión echa emoción comparte la transmisión deja tu like deja tu comentario para que más ustedes se enganchen a la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha Perú somos de la cancha la pasión echa emoción balón largo por ahí buscando el número 10 estamos hablando de Avilés continúa Avilés que buen control Avilés pase tres dedos buscando Arequipiño buena la marca de Puma la recuperaba nuevamente Avilés pero es buena la marca en el centro por parte del cuadro de Cultural San Martín la tiene Falconi Falconi con el balón para Cruz Cruz con el balón largo buscando por ahí número 8 estamos hablando de Monte Blanco la recupera Barrera se equivoca en el pase y ahora la tiene por ahí el número 15 estamos hablando de Ríos es buena la marca por parte de Falconi que la retrocede nuevamente para su portero Cruz Cruz que va a abrir el balón no continúa con el control de balón no te compliques Cruz va a mandar el balón un poco bombiadito buscando el número 20 Alexandro Puma Puma para Barrera Barrera con el control para Perales lo terminaba tocando el número 10 del conjunto de Cultural San Martín estamos hablando de Jim Perales en el cuadro en el cuadro que hoy viste un color un poco es un negro con crema digamoslo así estimado Kennedy Garrido luego de esta buscaban por ahí el número 8 salía desde el fondo de Real Estrella si ojo ojo que se viene con todo es bueno el pase bueno el portero Cruz para despejar el balón la recupera el cuadro de Cultural San Martín la tiene por ahí Perales Perales con el control de balón va a abrir por otra zona buscando a Guevara Guevara con el esférico se equivoca en el pase finalmente el pase era para Retuerto Cazaquilla número 17 somos de la cancha la pasión echa emoción para los lados que se viene a Aranda oh con Aranda bueno la marca de lateral por esa zona estamos hablando del 17 Retuerto ahí tira esquina tira esquina de Hotbeck amigos deportistas alcanza Tomayocom ya dirigiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% el balón de Hotbeck el placer de hacer deporte va a venir el centro de cuadro de Real Estrella viene el centro buscando el cabezazo de ahí oh bien la marca del conjunto de Cultural que se viene con penales penales con el balón largo apujando por ahí al jugador con la casaquilla número 6 estamos hablando de Barrera Barrera con el balón para el número 18 Monte Blanco continúa Monte Blanco más en el control va a venir el centro y puede ser el primero del cuadro de Cultural viene el remate totalmente desviado estuvo cerca el conjunto de Cultural en los pies por parte de Benito casaquilla número 28 en el cuadro en el cuadro de Cultural partido parejo hasta el momento Iván nos adentramos en la transmisión por supuesto partido parejo ahora hay ausencias importantes no está por ejemplo el delantero de Cultural Martín del Águila está en el banco de suplentes no tampoco en la escuadra de de Real Estrella también tiene algunas ausencias no importantes por ejemplo Manuel Rodríguez está también en el banco de suplentes cuidado un buen pase para Vadovino y puede ser el primero viene el remate de Vadovino no estaba totalmente habilitado Juan Andrés a mí también me pareció estaba habilitado al final no termina cobrando la falta bueno el árbitro sí termina alzando el banderín pero Juan estaba solo Vadovino era la oportunidad clara del primero así te hayan cobrado posición adelantada no te puedes fallar una ocasión así Juan Vadovino hoy arranca de titular normalmente es suplente la fecha pasada hizo un golazo le dio el empate a la gente de Cultural San Martín y es la opción de gol en la escuadra de Cultural San Martín estamos en vivo somos desde la cancha la pasión echa emoción gana el balonso el ternero continúa con la cuadra el ternero va a llegar a la línea de fondo es buena la marca por Falco Arte de Falconi el balón ya se había ido sí ahí saque lateral saque lateral Juan Andrés hoy Real Estrella tampoco arranca con Alvino que es el delantero el 9 el equipo de Real Estrella también el banco de suplentes de repente el tema pase porque ha llegado un poco tarde a veces pasa que los técnicos cuando llegan tarde son un poco estrictos son estrictos y dejan al equipo por supuesto los jugadores que han llegado temprano estamos en vivo llegando para todos ustedes por encargo de Terramedic ya sabes Terramedic médicos y ambulancias al servicio de tu salud puedes llamar al 929 678 286 Terramedic médicos y ambulancias al servicio de tu salud hoy con las cámaras de Royal Jean-Pierre Asin que me dice que está esperando que está esperando el debut de los Leones Blancos mi estimado Juan Andrés Fernández a ojo que está Juan Dodo el conjunto de Real Estrella viene el remate por parte de Avilés la verdad es que no pierde la chispa Avilés tuvo la oportunidad clara del primero Juan Andrés saca largo el portero Carlos Cruz buscando por ahí la barrera el golpe de cabeza por parte del ternero la tenía Arequipeño Arequipeño para Ríos y la tiene Avilés y puede ser el primero que buen pase puede ser el primero por parte de Aion Juan Andrés Fernández pero hay que destacar el buen pase de Avilés para habilitar al número 6 cerca a Real Estrella del primero Juan no solamente el buen pase de Avilés Iván sino también como se desprende a Aion que él juega en la primera línea de volantes para poder sumarse al ataque como un factor sorpresa pero ahí le faltó picar más la pelota y él que el futsalero debió picar un poco más la pelota para poder cruzarla se apuró para mi gusto así es Juan Andrés Fernández somos de la cancha la pasión echa emoción no te compliques por ahí John Vázquez Vázquez que da el balón buscando por ahí a Joshua Bravo Bravo con el balón largo buscando por ahí Avilés buena la marca por parte de Falconi la tiene ahora el número 10 estamos hablando de Perales Perales con el balón buscando a Martínez casa aquí el número 22 que buen pase y puede estar de primero gol no llega a controlar Benito buena la marca de Josué Vázquez la recupera el cuadro de Kulto de San Martín esa vez con el número 20 estamos hablando de Puma Puma con el esférico para Perales Perales con el balón largo buscando por ahí a Monte Blanco Monte Blanco con el esférico para Barrera sigue Barrera con Monte Blanco ahí está la marca por parte de Joshua Bravo Arequipeño tiene el balón tiene el esférico ahora tiene por ahí el número 13 estamos hablando de Guevara Guevara que la abre por la zona de Oriente para que se vean con todo el cuadro de Real Estrella casa aquí el número 18 toma Carrera toma Impulso Quiñones sigue Quiñones buena la marca por parte del jugador con la casa aquí el número 25 Falcon y lateral lateral de Footplay Juan Andrés Fernández Footplay la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato ya sabes que todas las ligas digitales las puedes seguir a través de Footplay estamos con los resultados en línea en la aplicación Footplay que también puedes tenerla disponible para tu campeonato ya sabes que te puede dar la mejor opción de poder administrar tu torneo a un solo clic Footplay estamos en vivo somos desde la cancha la pasión echa emoción recordamos que el día de ayer la escuadra de Santa Cruz ganó le ganó 3 a 1 al conjunto de Sao Paulo y estaremos recordando los resultados de todo lo que ha pasado el día de ayer por ejemplo el empate de la escuadra de Santa Fe 1 a 1 con UP4A somos desde la cancha la pasión echa emoción comparte la transmisión deja tu comentario le tiene Avilés Avilés con la 10 se mete en el área Avilés no lo toquen Avilés porque puede cobrar falta y en el remate no pasa peligro el rebote dejado por ahí el rebote Carlos Cruz el remate por parte del número 13 Guevara se viene con todo el cuadro de Cultural San Martín era buena la marca finalmente nuevamente de Guevara el autor del último remate el cuadro de Real Estrella lateral que es efectivo Puma Puma con el balón para el número de Perales Perales nuevamente con Puma Puma con el balón largo vamos a ver viene el centro buscando el cabezazo ese balón que va a llegar Mansito a las manos de John Vázquez que sale con Quiñones Quiñones que toca el esférico para Aranda Aranda que controla el balón la toca por ahí para el número 13 para Guevara Guevara con el esférico le pide por ahí a John también le pedía el equipeño la buena marca por parte de Puma hay una dupa Juan Andrés Fernández dura pero durísima entrada por parte del elemento número 6 estamos hablando de Aguidón contra Perales y se gana la cartulina amarilla Juan Andrés Fernández si la tarjeta amarilla bien ganada para el número 6 del conjunto de Real Estrella si me ayudas este Roger de repente vamos a llegar ahí estamos en vivo somos desde la cancha la pasión hecha emoción con el compromiso entre Real Estrella y la escuadra de Cultural San Martín en el entretiempo si no me tiró Roger Asin la pelota va a campo de Real Estrella Iván somos de la cancha la pasión hecha emoción entonces a María para John el primer amonestado del compromiso va a sacar el lateral el número 20 estamos hablando de Alessandro Puma se muestra por ahí Barrera también se muestra Monte Blanco en el cuadro de Cultural San Martín la tiene Puma el balón que era devuelto por parte del cuadro de Real Estrella que se viene con Arequipeño continúa Arequipeño sigue con la 16 lo venían tocando si lo venían tocando Arequipeño este chico la verdad tiene cosas que resaltar el 16 Arequipeño mi estimado Juan cuando encuentra espacios es rápido Arequipeño hoy hay que decir también Cultural San Martín no puede contar con su lateral derecho Martín que fue expulsado el partido pasado cuidado Martín de Ríos Ríos está en posición adelantada Arequipeño porque no te anima Juan Andrés Fernández estaba solo frente al arco el buen pase de Ríos buscando Arequipeño y Arequipeño se la devuelve sabiendo que estaba en posición adelantada digamos que no estaba del todo bien perfilado pero de igual tenía opción de sacar el remate y debió hacerlo porque ya había un exceso de pases y eso definitivamente le iba a aprovechar la defensa del conjunto de Cultural San Martín la tiene barrera continúa con el balón ahora la controla Martínez Martínez con el balón buscando por ella Monteblanco la recuperación de Sebastián Ternero Sebastián Ternero que intentaba tocar el balón con el número 3 se estaba lanzando de Ríos ahora la tiene el cuadro de Cultural San Martín que buen balón y puede ser la primera parte de Martínez que buen control Martínez pedía con una mano Juan Andrés Fernández en esta le dio el beneficio de la duda del árbitro de Comisión Amigo Deportista alcanza tu mayor comodidad dirigiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% el balón de Hotbeck el placer de hacer deporte estamos en vivo somos desde la cancha la pasión echa emoción con la cobertura de la Copa Perú el día de ayer estuvimos en Comas en San Isidro en San Martín de Porres y hoy estaremos bueno estamos ya en San Isidro en San Martín estaremos en San Juan de Miraflores en San Luis en Barranco y también en Carabahillo y en Los Olivos así trabaja desde la cancha la pasión echa emoción balón largo de Yosho Bravo buscando por ahí a Avilés que buen pase y puede ser el primero de Ayon gana la posición Ayon sigue Ayon pide penal no, no, no el árbitro dice no, por favor Ayon a otro perro con ese hueso en esa oportunidad es más le va a llamar la atención el árbitro del partido de Ayon le cobró finalmente una simulación Juan Andrés Fernández el árbitro está a un kilómetro también te voy a decir el árbitro está bastante lejos de la jugada en esa jugada de Ayon que me parece que se excede él porque él se lanza al sentir un impulso que pudo haberse él se lanza y eso el árbitro no lo compra que buen pase de Ayon buscando a Avilés sigue Avilés buena la marca por parte de Falcon y Müller la recupera ahora Müller el capitán del cuadro de Cultural San Martín ante la marca por parte de Ríos casa aquí número 15 Falcon y que manda el balón largo la recupera por ahí Ayon Arequipeño Arequipeño con la bala para Avilés y puede ser el primero de Avilés golazo gool 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 nadie lo salía a marcar nadie lo salió a presionar y la termina colocando en el palo más lejano del portero Carlos Cruz 1 a 0 por el cuadro de Real Estrella con tremendo golazo por parte de Avilés un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte y es su primer gol en la liga de San Martín temporada 2023 apareció Avilés que es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho porque tiene fantasía y tiene gol difícil encontrar jugadores así él tiene que creer en sus condiciones y esta oportunidad quedó de manera frontal al arco ante ese buen pase de parte del gallón en la mitad de la cancha nadie lo marcó nadie lo anticipó tenía todo el espacio y le pegó directo al arco a un costado para convertir el primero del partido el primero de Real Estrella que pasa adelante en el marcador la tranquilidad también de Avilés para sacar el mate porque otros delanteros un fierrazo y a lo que sale Juan Andrés Fernández Balón Largo por parte de Yoyo Bravo Andra Marca por ahí por parte el número 17 retuerto balón que se va lateral lateral para el cuadro de Cultural San Martín somos de la cancha la pasión ha hecho emoción ricos lentes mi estimado Roger Asin ahora le voy a pedir un par que me traiga desde Mala mi estimado Juan Andrés muy bien muy bien mi querido Roger Asin hay un trabajo soldadura más tarde seguramente por eso que ha venido preparado con todo Juan Andrés Fernández así se recurse también dice bien estimado Juan Andrés Fernández en buen Roger Asin somos de la cancha la pasión echa emoción se viene con todo el conjunto el conjunto de Real Estrella el balón buscando por ella Guevara Guevara con el esférico para Avilés buena marca al cuadro de Cultural San Martín que se viene con todo buscando ahí con Badovino Badovino que manda el balón largo pero es buena la marca y yo he hecho a bravo que manda el balón afuera lateral lateral de Footplay ya sabes ya puede desgarrar el Play Store y ahí o es como Footplay ha sido efectivo Martínez el lateral el balón para Puma Puma con el esférico se equivocó en el pase Puma ha sentido el golpe ha sentido el golpe el cuadro de Cultural San Martín Juan Andrés Fernández sí estaba siendo parejo el encuentro pero ahora maneja mejor la pelota la escuadra de Real Estrella y se desespera Cultural San Martín ahora a Cultural San Martín le falta en la mitad de la cancha mayor manejo del balón ha tenido algunos pases filtrados e interesantes pero más allá del tema de la de repente de la falta inventiva en la mitad de la cancha arriba también digamos que no ha estado muy claro Badovino cuando las ha tenido y también lo tiene muy marcado a Perales también Juan Andrés Fernández que la tiene por hoy Ríos casa aquí de número 15 es buena la marca por parte de Falcon y balón largo sin embargo la va a recuperar Boris Boris con la 5 tocando el balón balón para Aranda el pequeñín Aranda continúa Aranda con el esférico en el medio campo de Hotbeck el placer de hacer deporte balón para Ríos Ríos con Quiñones Quiñones que retocere el balón buscando Yoyo Bravo Yoyo Bravo que mande el balón largo por ahí buscando a Avilés que va a contar con la Avilés vamos a ver cómo me hace la jugada con los pies a Avilés continúa el esférico la tiene ahora Gino Quiñones el balón buscando la otra vez Aranda control de la velocidad de balón del cuadro verde y blanco el cuadro de Real Estrella sigue Aranda busca una falta Badovino choca con Badovino bien Badovino para ganar la falta para darle un minuto de respiro al conjunto de Cultural San Martín Juan Andrés y la falta sobre Aníbal Badovino que cayó pesadamente ahí mi querido Iván Alcántara el tiro libre a favor no vamos a corregir acá la planilla sale desde el fondo el jugador el jugador de Cultural San Martín el jugador Puma estamos en vivo y en directo Roncal está en el banco de suplentes también no arrancó y es un saluero con mucha seguridad en Cultural que buen pase para Aranda y puede estar el segundo puede estar el segundo puede estar el segundo Avilés que buen pase de Avilés pero aquí también la inteligencia de Aion Juan Andrés Fernández porque sabiendo que estaba en posición adelantada deja pasar el esférico para que llegue Aranda saca el remate y pasa cerca del palo del portero Cruz se salva Cultural San Martín está haciendo un buen partido y es el mejor complemento que tiene Avilés ahora ahí en la jugada Aranda no se la cree que si él hubiera digamos estaba atento de repente hubiera tenido una mejor un mejor ángulo para poder rematar él ya cuando el arquero sale le resta el ángulo remata y el balón pasa cerca correcto Juan Andrés Fernández somos de la cancha la pasión echa emoción lateral que era efectivo Puma en el conjunto de Cultural San Martín la lucha va a Doino buena la amarga por parte de Quiñones mandando el balón largo la recupera nuevamente Puma pedían una mano si hay una mano no finalmente hay falta dice el hábito de compromiso Juan Andrés Fernández por parte de Áviles somos de la cancha la pasión echa emoción ahí incomodando un poco al equipeño para que no se haga efectivo rápido el sentido libre de Footplay y de Terra Medic médicos ambulancias al servicio de salud balón largo por parte de Puma buscando a Bado y no es buena la marca por parte de Quiñones la recuperaba Sebastián Ternero se equivocó en el pase nuevamente Ternero con el balón largo que buen control por parte de Áviles y se viene en la contra el cuadro de Real Estrella sigue Áviles el balón para el equipeño el equipeño que se equivocó en el pase la recupera Martínez Martínez que la toca para el número 25 para Falconi Falconi que continúa con el balón ahora tocando para Adolfo Müller Müller ahora abre el balón para Retuerto Cazaquilla número 17 con Barrera Barrera que controla el balón controla el esférico sigue Barrera Retuerto otra vez con Barrera que buena pared continúa el cuadro descontrol al San Martín se viene por ahí Barrera continúa Barrera intentaba tocar con Badovino es buena la marca de Real Estrella ya sigue Embargo Perales recupera el balón retrocede el esférico buscando a Martínez Martínez que abre que visualice el panorama ahora le tiene por ahí el número 28 se viene con todo el cuadro de Cultural San Martín con Benito que toca el balón para el número 20 Puma era buena la marca del equipeño no se ve el balón continúa continúa Puma ahora sí el balón le termina yendo el terreno de juego Juan Andrés Fernández salía desde el fondo para el cuadro para el cuadro de Real Estrella falta de experiencia ahí del equipeño renuncia a la jugada pidiendo una falta tú tienes que seguir hasta que el árbitro hasta que el árbitro pite afortunadamente para Real Estrella apareció Ternero que le puso tranquilidad al avance de Puma Sebastián Ternero ¿verdad Juan Andrés Fernández? jugador hijo del gran Freddy Ternero hijo de Freddy Ternero que recordando un poco lo que pasó Juan Andrés Fernández en el 2021 estoy involucrado en este tema del reclamo de ADT con Unión Juventud ¿verdad Juan Andrés? muy polémico muy polémico el reclamo a ver para contarles la historia jugaban Unión Juventud de Chimbote y la escuadra ADT de Tarma posteriormente campeón de la Copa Perú jugaron en la balanza empataron 0 a 0 se fueron a los penales Unión Juventud clasificó y ADT le hizo un reclamo por Sebastián Ternero por una supuesta mala inscripción él venía de jugar la segunda división o la liga 2 y finalmente le dieron el fallo a favor de ADT y luego ADT campeonaría y pasaría a la liga 1 muy polémico la verdad no se entendió el tema de la reclamación fue un tema fue un tema más o menos como decir este ya si hubo yo te di el carnet para que para que juegue Ternero pero pero tú no debiste ponerlo o sea como diciendo yo le di el carnet pero tú debiste investigar mejor o sea la verdad una cosa fue ese reclamo en su momento pero ahora nos da gusto que Sebastián Ternero esté jugando en la liga de San Martín distrito por el cual su padre fue alcalde alcalde de nuestro distrito San Martín de Porres Iván tiro libre que ha ganado el cuadro de Cultural San Martín va a venir el centro con todo viene el centro a las manos del portero John Vázquez ya llegando a 33 minutos de juego balón largo buscando a Ríos se viene la contra el cuadro de la estrella vamos a ver que el equipeño está solo entre el equipeño Ríos se demoraba Ríos bien la marca de Falconí Falconí que se equivoca el pase buscando al número 28 Benito la recupera el cuadro de Real Estrella con Avilés sigue Avilés que buen centro de Avilés el control por parte de Ayón aparecía Müller para apagar el incendio y también Falconí que manda balón largo la recupera ahora Retuerto continúa el cuadro de Cultural San Martín que buen pase de Peralta buscando a Badoino y se viene con todo Badoino adelantado posición adelantada por parte de Badoino no es un buen partido el delantero el cuadro de Cultural San Martín Juan Andrés Fernández si, si le está costando un poco entra mejor de lo que inicia Badoino estamos en vivo somos desde la cancha agradeciendo a nuestros amigos de Footplay la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato se llama Footplay que estuvo de manera exitosa en la Copa Tag Heroica ahí se pudo ver la eficacia de esta aplicación porque todos se olvidaron de los papelitos todo se manejó a través del celular y los resultados los obtenías de manera inmediata Footplay somos de la cancha la pasión balón de Mielder buscando a Perales casa aquí en número 10 sigue Perales que buen pase y está gritado y debilitado el número 8 vamos a ver bien en la marca John Vázquez atento en el fondo el arquero del cuadro de Real Estrella intentaba tocar Ríos la recuperación por parte de Puma Puma con Benito buscando ahora Martínez vamos a ver velocidad Martínez buena la marca de Sebastián Ternero que manda el balón al lateral lateral de Footplay una weapon de aplicación en la cual vas a poner tu campeonato a un clic de distancia Footplay balón largo de Ternero buscando a Avilés Avilés que la toca para Ríos que buen pase y está habilitado Avilés y canta el segundo puede estar Avilés se perfila puede estar Avilés puede estar Avilés puede estar Avilés en la línea en la línea Juan Andrés Fernández cuando todos se disponían a celebrar el segundo la salva en la línea era el segundo de Real Estrella Juan si no se vio digamos en confianza de pegarle cruzado de pegarle zurda entonces él decidió pegarle el primer palo amagó como que le iba a cruzar pegó el primer palo pero el portero del conjunto del conjunto del conjunto de Cultural San Martín estuvo atento el balón quedó rebotando pero finalmente la defensa pudo sacarla estamos en vivo somos desde la cancha la pasión echa emoción llevándoles el fútbol de la Copa Perú desde el estadio Maitacapa en San Martín de Porres hay una tarjeta amarilla ojo que hay una tarjeta amarilla me gustaría confirmar me parece que es para el número 13 estamos hablando de Guevara por reclamo en el cuadro de Real Estrella porque está sentido lo que pasa con Andrés es que Guevara le reclamaba al árbitro de compromiso que Ternero estaba sentido en el terreno del juego y el árbitro no paraba las acciones por ende Guevara ha recibido así es la tarjeta amarilla entonces el número 13 ahora sí ahora sí es confirmada entonces la tarjeta amarilla para el número 13 del conjunto del conjunto de Real Estrella somos de la cancha la pasión echa emoción llegando a 36 casi 37 minutos de este primer tiempo con gol de Áviles lo gana el conjunto ver Juan Andrés Fernández amigos de la cancha Perú somos de la cancha la pasión echa emoción Juan Andrés acá está la aclaración estamos confundiendo mi querido Iván Alcántara acá está la aclaración y gracias al señor William Ternero mil disculpas también ¿no? porque son homónimos ¿no? es decir el chico que está en la cancha se llama Joao Sebastián Ternero ¿no? homónimo de Sebastián Ternero que usted mencionaba y que yo también mencionaba mi querido Iván gracias y nos dice que tiene 15 años ¿no? y está haciendo un buen partido Iván está haciendo un buen partido muchísimas gracias señor William Ternero por la aclaración aquí estamos siempre para también corregirnos cuando a veces damos una información obviamente sin la intención de hacerlo ¿no? porque hay un caso de homonimia digamos es un homónimo el buen Sebastián Ternero saludos al señor entonces William Ternero hoy no pude acompañarte dice Lucero Yasmín pero donde quiera que esté siempre estaré apoyándote mi amor vamos Cultural San Martín dice Lucero Diana Navarro vamos hijo Joao Ternero Piero Córdoba lo mejor de Santoto dice Harold Gamarra y bueno Santoto juega hoy de fondo juega Santoto un abrazo señor Ternero síganos contando más por supuesto del chico Joao Sebastián Ternero que está haciendo buen partido somos de la cancha la pasión la pasión ha hecho emoción con el balón Müller Müller tocando para Retuerto Retuerto con el esférico tocando ahora para el número 22 Martínez en el medio campo ahora para Benito Benito casa aquí el número 28 de la marca de Río sigue Benito continúa con el control el pase largo buscando al número 8 Monte Blanco la tiene ahora el número 10 Perales balón largo para Madovino controla el balón Madovino y puede ser el secuente el empate ahí viene una falta en ataque Juan Andrés Fernández hay una falta y hay un foul Terra Medic Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud así es somos desde la cancha la pasión echa emoción vamos a ver Iván Alcántara parece que va a haber cambio ¿no? se prepara Albino en el equipo de Real Estrella de Real Estrella casaquilla número 9 entonces vamos a ver creo a ver vamos a ver no lo veo Juan Andrés Fernández no lo veo a Ternero creo que ha salido lesionado Juan Andrés Fernández en breve se viene una variante en el cuadro de Real Estrella buscaba despejar Falcón y ese balón manda el balón a lateral lateral del conjunto verde y blanco me parece que han aguantado el cambio porque saben que estamos ya en 39 minutos Juan Andrés Fernández no quieren gastar un tiempo una ventana de cambio en el conjunto de Real Estrella Juan si parece que van a aguantar pero igual es un riesgo un riesgo tremendo para la escuadra de Real Estrella estamos en vivo y en directo somos desde la cancha La Pasión Echa Emocion en el segundo tiempo puede ser una buena alternativa el ingreso al vino para Real Estrella y yo creo que lo de Del Águila también cae como pues cae por su propio peso para la segunda parte en Cultural San Martín nos piden también el ingreso de Jesús Roncala nos piden que eso de Jesús Roncala la señora María Roncal desde Guadalupe somos desde la cancha La Pasión Echa Emocion en el segundo tiempo que se viene el partido de Unión Española donde va a tapar la araña y hable seriamente con la araña estimado Juan Andrés Fernández no se preocupe el día de hoy va a venir el centro por parte de Ríos viene la marca por parte de Müller la recupera por ahí Perales Perales con la conducción de Balón sigue el número 10 Juan Andrés Fernández ahí no falta ¿Cuál fue la principal indicación? ¿No me das caso? ¡Ah! No, yo le dije tiene que ser seguro en el fondo le dije a la araña le mostré un par de videos le dije esto es seguridad le dije así Juan Andrés Fernández Muy bien, muy bien Somos de la cancha La Pasión Echa Emocion la tiene por ahí el cuadro de Cultural San Martín y ahora hay novedades en el terreno de juego porque en esos momentos acaba de finalizar el primer tiempo con gol de Áviles lo gana el cuadro de Real Estrella 1 a 0 al conjunto de Cultural San Martín nosotros vamos con el análisis del partido en la voz de Juan Andrés Fernández agradeciendo a Hotbeck Terra Medic y Foodplay empresas que hacen posible esta transmisión el análisis en la voz de Juan Andrés Fernández para desde la cancha Perú Correcto Iván Alcántara muchas gracias bueno ha sido un primer tiempo bastante movido muy bien jugado también creo que ambos equipos han demostrado que son equipos que vienen a competir que son equipos que tienen armas para hacerle daño al rival pero creo que Real Estrella estuvo un poco más claro de medio campo hacia arriba le faltó a Cultural San Martín de repente por momentos la finalización y creo que de los 20 hacia adelante también ya le faltó un poco de posesión y de mejor manejo de balón en la mitad de la cancha este equipo de Real Estrella tiene elementos para poder desequilibrar en cualquier momento es claro que Avilés es un jugador diferente en el equipo es un jugador con mucha inventiva es un jugador que desequilibra con con el juego que tiene puede él de manera individual sortear rivales pero también de manera colectiva se entiende con sus compañeros el caso por ejemplo de Elvin Ayón Elvin Ayón es un jugador que tiene experiencia que además ha jugado en la primera división de futsal conoce lo que es también el juego en cortos por eso que se entiende con Avilés hombre que también juega esa modalidad del futsal y creo que se han entendido en el campo para mí ambos equipos ambos jugadores perdón han sido de lo más alto del equipo de Real Estrella tanto Elvin Ayón que en la mitad de la cancha le da orden marca al equipo y que también se suma como factor sorpresa al ataque y Avilés en zona defensiva pasó algunos apuros Real Estrella pero en líneas generales lo pudo soportar con el trabajo yo hablaba atrás con el trabajo de Quiñones Ternero mientras estuvo en el campo creo que hizo un buen partido tratando de tapar el sector izquierdo y para la segunda parte estoy seguro que van a haber variantes yo creo que en el lado de Cultural San Martín tiene que ingresar del Águila como una opción arriba que le signifique un peso ofensivo notorio porque lo de Badovino ha estado digamos muy pesado muy regular para abajo no ha tenido claridad a pesar de haber tenido un par de oportunidades otras en las que ha caído en posición adelantada pero me parece que Real Estrella es un justo ganador en esta primera parte principalmente repito por lo que hizo me parece del minuto 20 hacia adelante porque los primeros 20 me parece que fueron parejos fueron muy parejos luego llegaría el gol para describir el gol de Aldair Avilés una jugada que se centraba por el lado izquierdo llegó el balón hacia el centro Avilés estaba solo en la media luna recibe el balón de Elvin Ayón y lo que hace es pegarle a la mano derecha al portero con violencia un disparo fuerte pero colocado para la notación del buen Aldair Avilés con ese gol gana el conjunto de Real Estrella pero tuvo otra oportunidad también Real Estrella una jugada por izquierda Avilés también quedó solo prefirió pegarle al primer palo y el balón finalmente se fue o quedó ahí picando y luego se fue fuera del campo impulsado por uno de los defensas del conjunto de Cultural San Martín veo que se preparan dos cambios en el conjunto de Real Estrella me parece que el más próximo a entrar es Manuel Rodríguez el número 8 y también se prepara para ingresar el número 9 Albino por otro lado en Cultural San Martín vamos a ver si en un momento puede tener oportunidad Jesús Roncal y también el jugador Heral del Águila que es el 9 que ha convertido hasta el momento dos goles en el campeonato bueno veo que se retiene bueno vamos a ver lo que va a pasar con Roncal lo veo por aquí mi estimado Juan Andrés no él es el jugador el 10 Perales y me parece que no va a seguir en el terreno de juego Perales porque no lograba visualizar el número pero por cómo está vestido por aquí me parece que no va a continuar en el terreno de juego en el cuadro de Cultural San Martín somos desde la cancha la pasión hecha emoción con gol de Avilés con gol de Avilés lo gana conjunto de Real Estrella me confirmaba Juan Andrés Fernández que no va a seguir Sebastián Ternero en el terreno de juego no se lesionó escuchaba a los padres de familia se ha lesionado Sebastián tiene que entrar uno de su edad el que sí me parece que va a ingresar es el número 9 Albino en el conjunto en el conjunto de Real Estrella somos desde la cancha la pasión hecha emoción Juan Andrés Fernández de aquí nos vamos a Carabahillo donde hay un partidazo también Juan Andrés Fernández ojo a Soccer Star Deportivo Marañón a qué partido Juan Andrés Fernández que tendremos sí un partidazo así que síganlo a través de la cancha Perú Deportivo Deportivo y Marañón y Soccer Star se han repartido algunos jugadores de Independientes a Fripe y eso ¿algunos? le da nivel a la escuadra a ambas escuadras candidatos en la en la liga distrital de Carabahillo definitivamente este partido va a traer va a traer mucho mucha expectativa estamos en vivo agradeciendo a nuestros amigos de Hotbeck amigos deportistas alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% el placer de hacer deporte también el agradecimiento de nuestros amigos de TerraMedic TerraMedic es médicos y ambulancias al servicio de tu salud si necesitas un servicio médico un servicio de enfermeras a domicilio están nuestros amigos de TerraMedic siempre con el profesionalismo a plenitud y también el servicio de ambulancia para eventos deportivos espectáculos siempre necesario o también para alguna emergencia nuestros amigos de TerraMedic así es Juan Andrés Fernández todo va quedando listo ya para el arranque del segundo tiempo de la segunda mitad ya ambas escuadras vienen se están yendo a mojar un poco la cabeza porque también el sol está fuerte el día de hoy acá en el SEM que la verdad campo de grasa sintético a esta hora la verdad Juan Andrés mata mucho a nivel físico también un poco por ahí te puede mermar un poco pero lo cierto es que en estos momentos el sol el sol es insoportable en el estadio de Meita Capa Juan Andrés Fernández es correcto me hace acordar cuando jugaba tercera división en la liga de Ventanilla Juan Andrés Fernández y jugábamos al mediodía en todo el sol pero si Puete Piedra tiene segunda nomás no en Ventanilla ah en Ventanilla si yo jugaba en Ventanilla Juan Andrés Fernández tercera división ahí tampoco creo que hay tercera si si hay tercera Juan Andrés Fernández mire usted vamos a averiguar creo que lo han estafado usted creo Iván a mi me dijeron que era tercera Juan Andrés Fernández bueno ya ya ingresan al terreno de juego ambas escuadras la verdad tanto Real Estrella como el conjunto de Cultural San Martín temprano estuvimos Juan Andrés Fernández en San Juan de Miraflores en el partido de Cultural 13 de Enero bueno el equipo de la cancha ya se está dirigiendo ahora a San Luis para el partido no todavía está jugando ah todavía está jugando el partido 9 y 45 9 y 45 tiene razón tiene razón Juan Andrés Fernández lo que está jugando en estos momentos es la liga San Isidro está en vivo les pido que siempre refresquen la página si ustedes están conectados refresquen la página para que puedan por supuesto visualizar lo que viene dándose porque las transmisiones se renuevan constantemente y para que no se pierda ninguna transmisión ustedes refresquen la página busquen la transmisión para que puedan tenerla a la mano en todo caso compartanla también con ello van a poder tenerlo en su muro de manera ya fija por supuesto para que sigan el partido bueno Juan Andrés Fernández ya ambas escuadras reingresan al terreno de juego va a haber una variante en el conjunto de Cultural San Martín mi estimado Juan Andrés lo tenemos por allá viene caminando con el con el segundo asistente bueno se viene el número 11 en el cuadro de Real Estrella Juan Andrés Fernández vamos a ver si si se viene el número 11 aquí tenemos la planilla el número 11 en el cuadro de Real Estrella Rodríguez entonces Rodríguez con la casaquilla número 11 Real Estrella y en el conjunto de Cultural San Martín va a ingresar el número 14 Juan Andrés Fernández al terreno de juego en el conjunto de Cultural San Martín la variante en el conjunto muy bien va a ingresar villano villano si así es así como usted comprenderá número 14 villano va a ingresar en cualquier momento y se va a retirar quien se va a retirar quien se ha retirado Jim Perales no lo vean Perales Perales se retiró e ingresa el número 11 Rodríguez vamos bueno por Sebastián Ternero finalmente terminó lesionado entiendo correcto Juan Andrés Fernández si ya no ya no está en el terreno así es Arequipeño ocupa la plaza de ternero correcto Juan Andrés Fernández pite el árbitro del compromiso arranca la segunda mitad uno para el cuadro Real Estrella cero para Cultural San Martín venía por ahí el número 5 Boris que gana una falta un tiro libre en salida para el cuadro Real Estrella Arequipeño no se confunda Juan Andrés Fernández hace pues hay una colita ahorita Arequipeño ya los rulos ya no están todos disparatados mi estimado Juan Andrés Fernández somos de la cancha la pasión echa emoción va a salir desde el fondo Joshua Bravo para el cuadro de Real Estrella vamos a ver entonces va a venir el tiro libre de salida Joshua come balón largo ahora sí balón largo por ahí buscando al número 7 Aranda el primer contacto de balón por parte de Avilés en esta segunda mitad continúa con el esférico Avilés sigue el número que hace el cuadro de Real Estrella buscando Aranda que buen pase para Aranda como limpió la zona va a sacar el centro y viene el rebate golazo gol de Real Estrella la buena jugada de Avilés como desmarcó Aranda Aranda con ese navajazo al medio del área grande y aparecía Ión Cazaquía número 6 para empujar el balón para empujar el esférico y en los primeros dos minutos de esta segunda mitad decirnos que Real Estrella ya lo gana 2 a 0 un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte Juan correcto Iván Alcántara así es llegó este lindo gol de parte de Real Estrella por la forma como construyeron la jugada te cuento desde donde nació el tiro libre de parte de Yoyo Abravo controla de pecho Avilés avanza aguanta la marca le pone el bracito a Müller para que no le quite la pelota y cuando él aguantaba el balón inmediatamente apareció fugazmente el número 7 Aranda para desbordar por derecha le dejó la pelota Aranda hacia atrás y llegó Elvin Ayón como te decía rompiendo líneas para poder meterla adentro y pone el segundo de Real Estrella con justicia lo gana el equipo verde Ahora el árbitro le advierte en estos momentos por los que pasó hace rato Juan Andrés una pequeña falta de respeto déjame decirte Ah correcto 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 Iván correcto otro tema Iván la semana pasada la semana pasada sucedió algo bueno algo curioso entre comillas el equipo de Real Estrella sinceramente jugó un pésimo partido pésimo desconocidos todos todos desconocidos salieron de la cancha y ellos se te digan bueno que había sido una mala tarde y salieron salía Yoshio Morado de la tribuna porque los hinchas le estaban criticando estaban que les decían cosas y dijo cuando ganamos si no cuando ganamos si no dice si si están con nosotros y ahora bueno han recuperado la confianza y están ganando este partido con todo el cuadro de Real Estrella la verdad es que el balón largo para Avilés termina reforzando el portero Carlos Cruz salía desde el fondo por parte del número 21 de Cultura Martín balón largo por ahí buscando al número 14 Villano viene el remate finalmente por parte número 8 estamos hablando de Monte Blanco a las manos del portero John Vázquez somos desde la cancha la pasión echa emoción un poco haciendo un paréntesis el porqué de la llamada atención del árbitro fue porque al momento de celebrar el gol hace como una especie de garrotera frente al árbitro y ese árbitro después cuando estuvo sentido lo separó y le llamó la atención le dijo una más y te saco la amarilla Juan Andrés Fernández el cuadro de Cultura de San Martín la recuperación por parte de Guevara Guevara con el esférico en el medio campo vamos a ver intentado mandar el balón largo para la aranda la recuperación por parte del número 17 Juan Andrés lo que pasa es que al árbitro no le gusta el chavo no le gusta no le gustaba el chavo el chavo el chavo el chavo no le gustaba la rotina no mi estimado Juan Andrés Fernández ojo Juan Andrés Fernández que ahora están visitando me han dicho que están visitando ya la CONAR está mandando a visitar a los árbitros para que puedan ver el desempeño de los árbitros hago la invitación por aquí también capaz pueden ir a San Martín Juan Andrés Fernández correcto se viene con todo el cuadro de Real Estrella intentado de culturar San Martín con el número 28 Benito Benito con el balón buscando por ahí el número 17 Tuerto se equivocan en el medio campo la tiene Arequipeño Arequipeño con Áviles nuevamente el balón largo de Arequipeño buscando por ahí el número 11 Rodríguez va a intentar llegar Rodríguez pero es buena marca por parte del Falconi Falconi que intentaba tocar con Puma el balón que se va lateral lateral de Hotbeck Juan Andrés Fernández la prenda por supuesto de vestir y la media 100% del bobón se llama Hotbeck calidad pura siempre para la comodidad de los deportistas el placer de hacer deporte es Hotbeck el chico de los MIG Lucas ahora tiene se va a Texas después el buen Roger así correcto estamos en vivo agradeciendo también a nuestros amigos de TerraMedic médicos y ambulancias al servicio de tu salud y si quieres por supuesto el servicio de médicos y enfermeros a domicilio puede llamar 929-678-286 TerraMedic médicos y ambulancias al servicio de tu salud se viene el partido de Unión Española luego de este encuentro ahora se viene Cultural San Martín con Badoino continúa Badoino sigue con el esférico Badoino intentaba tocar el balón para su compañero estamos ante Montevlanco pero era buena la recuperación por parte de Aillon Aillon que mandaba el balón largo la recuperación del cuadro de Cultural San Martín con Benito Benito con el balón largo para Badoino y está habilitado Badoino y puede estar el descuento Badoino 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 el balón para el número 8 gol 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 de Cultural San Martín aparecía totalmente habitado Badoino todos pedían posición adelantada y todos se quedaron estáticos Badoino que se metía al área y no fue egoísta sacó el centro y aparecía Montevlanco con la casa aquí a número 8 para al fin batir la portería del portero John Vázquez 2 para Real Estrella 1 para Cultural San Martín un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte la jugada pedía Iván Alcántara precisamente que Badoino saque el pase preciso para un Monte Blanco que estaba solo perfilado para meterla adentro inteligente Badoino para asistir a su compañero llegó el descuento para Cultural San Martín para mi gusto estaba habilitado en la jugada estamos frente a la jugada digamos de manera algo diagonal pero vimos habilitado a buen Badoino la recupera Benito Benito que toca el balón buscando a Villano Villano que va a largo hora buscando para el número 8 estamos hablando de Monte Blanco finalmente era Barrera Barrera con la 6 va a sacar el centro lo va a sacar el centro el balón se terminaba yendo mi estimado Juan Andrés Fernández en el centro por parte de Barrera casaquilla número 6 pero el árbitro ya había dicho que el balón se ha ido del terreno del juego salía desde el fondo para el partido John Bass que somos desde la cancha la pasión echa emoción comparte la transmisión deja tu like deja tu comentario para que más usuarios se enganchen a la señal potente de transmisiones deportivas en desde la cancha Perú va a salir de fondo Yoyo Abravo para el cuadro de la estrella balón largo Yoyo Abravo buscando por ahí a Rodríguez la recuperación por parte de Falconi Falconi que mandaba el balón largo la tiene por ahí la luchaba el número 22 Martínez acaba de dar una falta Faulterra Medic Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud Y Footplay que es la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato puedes escribir al inbox por supuesto si deseas afiliarte y olvidarte de los papelitos olvidarte de todo el trabajo que muchas veces implica llevar el control de cada partido simplemente con tu celular lo puedes hacer con Footplay la mejor aplicación para que puedas administrar y controlar tu campeonato La tiene por ahí el portero Carlos Cruz Cruz con él buscando a Martínez Martínez con la 22 abriendo el balón para Villano Villano con la 14 vamos a ver sigue Villano por la tribuna de Occidente vamos a ver si acaba el centro ojo ojo los toqueteos ahí porque el aviso está que los avisa a los jugadores la tenía por ahí Barrera sigue Barrera al final es lateral lateral para el cuadro de Real Estrella Juan Andrés ha bajado un poco la intensidad del primer tiempo se pone un poco friccionado por momentos el partido Juan sí por momentos se corta mucho el encuentro creo que Cultural San Martín ha encontrado esta posibilidad y eso le ha servido de motivación para mejorar en el partido es interesante ver alguna variante repito a nivel de la ofensiva pero de todas maneras ha despertado la escuadra cultural somos de la cancha la pasión ha hecho emoción la tiene por ahí el jugador número 5 estamos hablando de Boris Boris con el balón largo intentaba llegar por ahí el número 15 Ríos la recupera el campo el conjunto de Cultural San Martín con Puma Puma para Falcone que manda el balón largo por ahí buscando al número 8 Monte Blanco la recuperación de Real que la tiene con el pequeño Aranda continúa Aranda sigue Aranda con el control de balón busca la falda Aranda si saca bien la marca de 2 intenta buscar el pase para el número 10 Abilés gana un lateral lateral de Hotbeck medias y prendas deportivas 100% algodón el placer de hacer deporte va a venir el lateral que va a ser efectivo el número 18 Gino Quiñones Quiñones con el balón largo buscando por ahí el número 7 Aranda también intentaba llegar a Abilés en la marca el número 25 Falcone manda el balón largo buscando por ahí Benito Benito que no sabe por dónde cae el balón sin embargo la recupera y la tiene por ahí Monteblanco bien en la defensa Quiñones Aranda con el balón pedían una falta Juan Andrés Fernández si Abiesti ha levantado el balón el pie Aranda una jugada peligrosa levantó en demasía el pie o la pierna el número 7 Aranda bien el árbitro en esta oportunidad somos desde la cancha la pasión echa emoción la tiene Arequipeño Arequipeño con el balón largo por ahí buscando el número 11 Rodríguez bien la marca por parte de Falconi Falconi con retuerto retuerto con el esférico sigue el jugador del cuadro de cultural San Martín es bueno el balón para Monteblanco va a venir Monteblanco alguien avísale a la pulguita que está ahí Juan Andrés Fernández que no puede entrometerse en el partido se terminaba resbalando Monteblanco Juan Andrés Fernández cuando estaba perfilado solo frente al arco si lo que pasa es que él venía venía en carrera y no tuvo la habilidad de poder controlar en movimiento y poder perfilarse como que chocó un poco con la pelota se tropezó ahí cayó el buen Monteblanco que ha convertido el único gol de cultural San Martín en este partido somos de la cancha la pasión echa emoción la tiene por aquí Quiñones Quiñones con el balón largo buscando a Áviles que va a presionar Aranda ante el balón de Falconi Cruz con el balón largo buscando por ahí a Badoino la marca de Arequipeño la tiene retuerto nuevamente con Badoino y se viene el número 16 vamos a ver Badoino va a ganar el velocidad no decide controlar el balón decide aguantar el esférico la va a tocar hacia atrás con Pumano sigue Badoino con el balón se la gana Arequipeño Arequipeño con el balón tocando para Guevara Guevara con Ríos se viene el botón número 15 por el medio campo toma velocidad Ríos que buen pase para Aranda queda totalmente habilitado vamos a ver cómo define esa historia el cuadro de Real Estrella continúa por ahí Aranda ha pedido una falta no hay nada para decir Aranda la recupera ahora retuerto sigue retuerto con el balón ahora sí hay una falta por parte del número 15 Ríos Juan Andrés Fernández salía desde el fondo para el cuadro cultural hay un detalle que nos ofrece la salida de Ternero con la salida de Ternero Real Estrella pierde un hombre que generaba peligro por el lado izquierdo que era el chico arequipeño al jugar de lateral prácticamente Manuel Rodríguez ni la ha tocado por ese sector una línea prácticamente de 5 en el cuadro de Real Estrella la recupera con Puma el conjunto de Cultural San Martín balón para Benito Benito que toca el esférico ahora para el número 22 estamos hablando de Martínez Martínez con Benito Benito con Barrera sigue Barrera le saca la marca de dos Barrera continúa con el control Barrera que buen control del esférico buscando el pase para Monte Blanco bien la marca por parte de Boris sale con todo ahora Aranda Aranda con el balón largo buscando a Viles bien Adolfo Müller que manda el balón al lateral partido que se pone bonito Juan Andrés Fernández se viene una variante del Águila del Águila entonces con la cazaquilla número 9 va a ingresar en el cuadro de Cultural San Martín Juan Andrés Fernández Iván dime Juan Andrés también se prepara Salazar para ingresar en Real Estrella Salazar casaquilla número 14 ¿verdad Juan Andrés Fernández? confirmeme por favor correcto 14 vamos a ver quién se retira el terreno del juego bueno se retira el juego la casaquilla número 13 no Guevara quien estaba molestado tenía tarjeta María le va a partido Guevara para mí cumplió el día de hoy para el cuadro de Real Estrella sí, correcto va a haber cambio entonces va a ingresar el número 14 de Salazar se va a retirar Guevara y se va a retirar Badoino va a ingresar el número 9 del Águila Badoino se ganó el titularato con el golazo que convirtió la fecha pasada del Águila ingresa hombre que ya tiene dos goles en la liga bueno hombre por hombre no el cambio en el cuadro de Cultural San Martín es fuerte la entrada ahora por parte de Barrera Cota Aranda acaba de ganar un tiro libre peligrosísimo agradeciendo Terra Médica Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud en el cuadro de Real Estrella no suben todos mira Juan Andrés Fernández solo para el tiro libre dos tres jugadores nomás del cuadro de Real Estrella frente al balón Avilés también se muestra por ahí el número 15 estamos hablando de Ríos vamos a ver cómo define este balón el cuadro el cuadro verde va a venir el centro por parte de Avilés qué buen pase para Ríos y puede estar aquí el tercero es buena la marga por parte del número 17 Terrestuarto que intentaba mandar el balón al lateral finalmente es un tiro de esquina tiro de esquina pero el cuadro de Real Estrella que busca que busca un nuevo tanto en el partido que busca tercero para el cuadro verde blanco la tiene por ahí Avilés Avilés que tocaba el férrico continúa Avilés qué buena jugada personal de Avilés sigue Avilés en el centro el portero cruza abajo la recupera el cuadro de Cultural San Martín que intenta ganar con el número 22 Martínez la recupera Ríos Ríos con el balón largo buscando por ahí Aranda Aranda que gana de cabeza con Andrés Fernández sin embargo recuperaba Adolfo Müller la tiene por ahí Ayón Ayón con el esférico para Arequi Peñó Arequi Peñó con el balón largo buscando Barrera con la casa aquí número 6 vamos a ver Barrera como 5 con el balón continúa Barrera Barrera con el esférico tocando para Martínez Martínez con la 22 que saca el centro para el Ávila no vamos a bajar las revoluciones a esto John Vázquez que toma el esférico y se toma una fiesta con el balón un partidazo del número 5 de Real Estrella Boris Quiñones un jugador que está rechazando todo atento a todo anticipa a los delanteros de Cultural San Martín muy buen partido el número 5 repito de Real Estrella estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción ha mejorado Cultural San Martín hay que decirlo y lo del Águila le va a dar una buena variante en la ofensiva oh que se venía con todo por ahí el número 14 estamos hablando y al azar no llega el balón la recupera Falconi Falconi que toma la lanza y va a pasar en el medio campo Falconi balón largo por ahí buscando al número pero estamos hablando del número 8 Monte Blanco el balón que se va totalmente desviado balón muy fuerte buscando al delantero del cuadro del cuadro de Cultural San Martín somos desde la cancha la pasión echa emoción por ahora ingresaron Rodríguez y Salazar Albino por ahora no está presente en el terreno de juego mientras que en el cuadro de Cultural San Martín y del Águila la tiene por ahí el cuadro de Real Estrella balón largo por ahí buscando a Aranda que está gritado y está con control a Aranda vamos a ver si llega al fondo bien el portero Carlos Cruz que toca el esférico para Adolfo Müller Müller con el balón buscando barrera sigue barrera con el balón pero es buena la marca de Gino Quiñones Gino y Bores Quiñones Juan Andrés Fernández serán familiares parientes será cuestión de averiguar en mi cima Juan Andrés Fernández correcto tiene un parecido físico eso si te voy a decir te parece mucho físicamente mucho mucho Juan Andrés Fernández hay un lateral lateral que era efectivo el número 18 Gino Quiñones con el esférico el número 18 vamos a ver que se va a venir una variante en el cuadro de Cultural San Martín vamos a ver de quien se trata balón largo por parte de Quiñones pide uno dejaba toda la carrocería el número 14 Villano la falta contra Aranda y hay un tiro libre peligroso para Real Estrella si bueno lo quieren controlar en base al juego prohibido la falta en perjuicio de Aranda que está haciendo un buen partido bueno siempre es un hombre rápido un hombre que que abre espacios con esa rapidez que tiene el diminuto número 7 Aranda y tiro libre entonces para Real Estrella estamos en vivo 2 para Real Estrella 1 para Cultural San Martín va a ingresar el número 5 Juan Andrés Fernández Roncal Jesús Roncal entonces el terreno de juego en el cuadro de Cultural San Martín va a venir el centro por parte de Yoyo Bravo se ha retirado Müller se ha retirado se ha retirado entonces Adolfo Müller el capitán del equipo se retira el terreno de juego va a venir el centro por parte del número 19 Yoyo Bravo buscando la cabeza de sus compañeros buscando el tercero para el cuadro de Real Estrella Juan Andrés Arco centro Arco vamos a ver Yoyo Bravo va a venir con el remate bueno te voy a decir que no fue ni arco ni centro bueno usted no me dio una tercera opción pues Iván me dio dar 3 opciones y le hubiera dado la tercera la tercera para afuera Juan Andrés Fernández la tiene por ahí Arequipeño Arequipeño que ahora sí pasa acá adelante continúa Arequipeño con el balón va a sacar el centro de Arequipeño buscando a Aranda de cabeza saca el remate la línea cruz que atajadón por parte del arquero del cultural San Martín pero bueno el cabezazo de Aranda la recupera el cuadro del cultural San Martín buscando por ahí a Del Aguila balón que se va el terreno del juego Juan Andrés Fernández dos opciones acá a poder asaltar el buen cabezazo de Aranda ganando arriba y el atajadón por parte de Cruz a mí hasta el momento la mejor atajada de la fecha la atajada de Cruz que incluso pudo verse chocado con el poste con el poste izquierdo ante esa gran estirada para sacar el cabezazo de Aranda somos desde la cancha la pasión echa de emoción el partido mi querido Iván Alcántara responde a las efectivas se viene con todo Rodríguez con la once sigue Rodríguez que buen pase buscando a Vilés bien la marca por parte de Falcone que se quedó con la cinta de capitán en el partido la recupera Yoyo Bravo Yoyo Bravo mandando el balón largo para Aranda la gana de cabeza Aranda que buena para Rodríguez la tiene ahora Falcone Falcone que toca el esférico para que se venga por ahí el número 22 Martínez balón largo buscando a Delagira con la casa aquí el número 9 va a chocar Delagira y hoy vamos a ver si le gana no había una falta en ataque falta por parte del número 9 ingresaba en la segunda mitad salía desde el fondo para el cuadro de Real Estrella somos desde la cancha la pasión echa de emoción Juan Andrés Fernández voy a hacer un torneo Juan Andresa y necesito una ambulancia Juan Andresa ¿a quién tengo que llamar? Al 9 6 7 8 2 8 6 nuestros amigos de Terra Medica estarán ahí por supuesto para cumplir profesionalmente con médicos y enfermeras al servicio de tu salud y el servicio de ambulancia necesario por ejemplo para eventos deportivos para espectáculos o para alguna emergencia Terra Medica la tiene por ahí el cuadro de Cultural San Martín la recupera por ahí retuerto casa aquí el número 17 Juan Andresa con un ligero suspenso porque si la agarraba un poco antes estaba afuera el portero Vázquez mi estimado Juan si correcto inteligente dejó pasar un poco la pelota pero protegió con el cuerpo para que no lo anticipen se va a Real Estrella se viene con todo Rodríguez Rodríguez para Ríos Ríos que se equivoca en el pase la recupera por ahí el número 22 Martínez Martínez con retuerto retuerto con el esférico van a largo buscando al Águila así no muchachos así no va a conseguir nada en el partido Juan Andrés Fernández te voy a decir algo está jugando muy adelantada la defensa de Real Estrella está ganando y está jugando muy adelantada la defensa y constantemente cuando se van al ataque y pierden la pelota no tiene el proceso debido para poder tener mayor seguridad está arriesgando me parece demasiado la gente de Real Estrella o en todo caso las jugadas que van arriba tienen que terminarlas y no quedar digamos en el cuarto de cacha en el caso de 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 cultural San Martín un una un buen movimiento nada más un pase largo y se puede y se puede llegar el empate como el gol de Badoino exacto exacto prácticamente habilitado bueno el gol de Montevlanco perdón como partida Badoino ¿no? totalmente habilitado con la defensa adelantada balón largo por parte de John Vázquez Vázquez con el balón por ahí buscando al número 18 estamos hablando de Gino Quiñones Gino Quiñones que buscaba ganar el esférico la tiene ahora Aranda Aranda que lucha con el número 14 con Villano Villano que llega a esa línea de fondo se va abajo el número 5 Boris Quiñones lateral lateral para el cuadro de cultural San Martín que es por Retuerto Retuerto que manda el balón largo vamos a ver entonces retrocede más por favor le dice a el número 17 Retuerto vamos a ver entonces ojo ojo que cobró la falta finalmente Juan Andrés Fernández Retuerto 3 las acciones por una falta el largo de compromiso correcto correcto Iván le piden tranquilidad ahí a a Manuel Rodríguez tiro libre para cultural San Martín relámbago contra Unión Española la verdad Juan Andrés Fernández correcto duelo de ascendidos esa temporada así es va a venir el centro por parte de Retuerto viene la marca Yoyo Bravo y luego que se viene de contra primero el árbitro del compromiso cobre una falta contra el número 19 Juan Andrés Fernández ahora llamar a Terra Medic Médicos y Ambulancias al servicio de tu salud Juan Andrés este chico el número 11 Manuel Rodríguez hizo un campeonato el año pasado sensacional incluso me parece que no sé si llegó a jugar de refuerzo en Virgen de Guadalupe pero por lo menos lo tenían en la órbita hizo un buen partido un buen torneo correr la estrella pero no falta de confianza él tiene todas las condiciones para poder digamos brillar destacar pero lo vemos falta de confianza en las últimas fechas que lo hemos visto concuerdo con usted Juan Andrés Fernández concuerdo con usted vamos a ver entonces que es lo que decía el árbitro del compromiso va a tener una variante Juan Andrés Fernández el número 17 Palomino al terreno entonces en el cuadro de Real Estrella se retira Avilés Cazaquilla número 10 de buen partido Avilés de buen partido el autor del primer tanto del compromiso somos de la cancha la pasión hecha emoción Hugo María Juan Andrés para él era el del águila el número 9 bastante cansado Aldair Avilés y yo creo que pierde mucho cuidado que se viene con todo el cuadro de Cultural San Martín con del águila sigue el número 9 continúa el águila controla el balón controla el esférico pierde el balón del águila saque lateral para el conjunto de Real Estrella que hará efectivo Quiñones estamos hablando de Yoyo a Quiñones lleno de Quiñones la recuperada para el conjunto de Cultural San Martín sin embargo juega la marca de Arequipeño Arequipeño con Yoyo Bravo que manda el balón largo sin embargo bien parado Martínez Martínez con Benito Benito con Retuerto Retuerto con el balón sigue por ahí Martínez va a sacar el centro buscando el águila bien la marca abajo Yoyo Bravo el experimentado defensor del cuadro de Real Estrella la tiene Arequipeño Arequipeño que abre el balón para Ríos continúa el número 15 Ríos balón largo buscando anda vamos a ver bien la marca de Roncal Roncal que por ahí le pedían una mano pero el árbitro dice que no sale con todo Villano Villano ante la marca por parte del número 11 estamos hablando de Rodríguez el balón que sale lateral lateral del cuadro de Cultural San Martín vamos a ver que no era efectivo finalmente es Villano tiene efectivo el lateral había una falta un mal saque Juan Andrés se ha quedado sin delantero Real Estrella se ha quedado sin delantero no hay nadie que ocupe esa posición ¿no? de la salida de Avilés exacto ¿no? porque Rodríguez está yendo más por extremo y el recién ingresado Palomino está tomando el medio campo Juan Andrés Fernández ¿no? el único que sube es Aranda en esta ocasión correcto estamos en vivo somos desde la cancha La Pasión Echa Emoción 2 para Real Estrella 1 para Cultural San Martín la presión por parte de Ríos ante la salida de el número 22 Martínez balón largo por parte de 4 de Cultural San Martín la tiene por ahí Monte Blanco Monte Blanco con el esférico la reto 6 para el número 20 estamos hablando de Puma intentada por ahí Erequipeño que una pisada por parte de Monte Blanco y se fue por el vuelto una dura entrada por parte de Erequipeño hay un tiro libre peligrosísimo para el cuadro de Cultural San Martín se molestó a Erequipeño porque él mismo pisó la pelota se tropezó solo cayó y luego cuando regresó no quisieron que avacen y cometió la falta y tiro libre ojo peligroso para el escuadro de Cultural San Martín ojo con el cuadro en la gente de Cultural San Martín estamos en vivo somos de la cancha de la pasión echa emoción va a venir el centro del cuadro de Cultural San Martín se posiciona el Águila me sorprende Juan Andrés Fernández que el Águila se posicione en la tabla de posiciones Cultural San Martín tiene cuatro puntos perdón el Cultural San Martín tiene seis puntos porque ganó en mesa el partido pasado y en la escuadra de Reales tiene tres puntos correcto Juan Andrés Fernández atentos entonces vamos a ver del Águila frente al balón ¿se anima a pegarle Juan Andrés? si yo creo que si va a venir el remate del Águila finalmente es un centro buscando por allá al número 25 Falconi va a venir el remate por parte del número 5 Roncal el balón primeramente terminaba pero una falta en ataque el conjunto del conjunto de Cultural San Martín somos de la cancha en la pasión echa emoción en breve Juan Andrés Fernández Unión Española Relámpago por las pantallas de 13 así es y va a haber un duelo de arquero conocidos nuestros Iván porque el arco de Relámpago estará me parece la semana pasada arrancó el señor Piero Palomino y en el arco de Unión Española nuestro compañero Kenneth Garrido mi pupilo yo le enseñaba a Kenneth Garrido bueno esperemos que le vaya bien hoy día que no siga sus instrucciones estamos en vivo y en directo Kenneth Garrido en el arco de Unión Española que tiene que recuperarse cayó 5 a 1 la fecha pasada si tiene puntos ahora en lo que va el torneo Juan Andrés Fernández la tiene por ahí Arequipeño mal control por parte de Arequipeño el balón que se va desviado somos desde la cancha la pasión echa emoción la tiene por ahí el cuadro de Cultural San Martín balón largo ahora por parte del Águila la recuperación abajo del conjunto de Cultural San Martín la tiene Benito Benito con la 28 buscando a Villano 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 con el balón largo pero es buena la marca por parte del otro número 14 estamos hablando de Salazar Salazar que manda el balón a lateral hace efectivo por ahí retuerto ese lateral lateral de Footplay nuevamente balón afuera por parte del cuadro de Real Estrella lateral que hace efectivo nuevamente Villano Villano buscando el Águila y luego que está contra el Águila que saca el remate no pasa peligro puede ser el empate no, 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 no hay una falta es lo que dice el Águila en compromiso plancha arriba por parte del jugador número 8 Montevlanco hay falta y salida desde el fondo para la estrella eso sucede antes obviamente de la definición él cuando va a la jugada en la dividida él levanta en demasía hay una plancha que comete el jugador Montevlanco gana la posición después ya viene la definición pero hubo falta bien el Águila somos desde la cancha la pasión hecha emoción ya llegando al minuto 29 de juego Juan Andrés Fernández de aquí nos vamos a Carabahillo al partido de Soccer Star contra Deportivo Marañón y seguimos en San Martín con el partido de Relámpago y Unión Española y seguimos en San Isidro y nos vamos a la videna y estaremos en Barranco y estaremos en Los Olivos a todo todo el despliegue que hace desde la cancha Perú el día de hoy la tiene ahora el cuadro de Cultural San Martín que salía con Falconi Falconi con el número 22 estamos hablando de Martínez Martínez con el esférico buscaba conectar con Puma la pierna ante la marca por parte número 17 Palomino la recupera el cuadro de Real Estrella Balón Largo buscando por ahí el número 14 al azar Balón que termina sobre exigiendo al jugador del cuadro de Real Estrella asomó desde la cancha la pasión echa emoción Puma con el lateral lateral para el conjunto para el conjunto de Cultural San Martín Balón Largo por ahí buscando a la del Águila es buena la marca de Aion la recupera en el campo retuerto nuevamente con el número 10 del Águila digo que está Barrera y está habilitado y puede estar puede estar puede estar atajadón paradón que muralles Vázquez acaba de evitar el empate Juan Andrés Fernández así es pero no hay que rezarle méritos a la buena jugada de Cultural San Martín a él ha hecho mucho bien el ingreso de Herald del Águila un hombre que a diferencia de Badoíno él entra más en el juego colectivo retrocede toca esta vez habilita a su compañero al chico número 6 Barrera por el lado izquierdo intenta definir pero Vázquez sale bien sale bien primero evita con la pierna que el balón continúe su curso y luego le queda el balón servido para agarrarla muy buena atajada de parte del portero John Vázquez somos desde la cancha la pasión echa emoción ha sentido un elemento del cuadro de Real Estrella no logro divisar bien de quien se trata Juan Andrés Fernández vamos a ver creo que es Gino Quiñones Gino Quiñones ya lo tengo por aquí está Joshua Bravo está Martínez está Salazar vamos a ver de quien se trata creo que es Boris quien está sentido en el terreno de juego va a jugar con la casaquilla número 5 del cuadro de Real Estrella sí es Boris que tal visa tengo desde aquí Juan Andrés Fernández por Dios si la semana pasada no hubiera comprado estas monturas la verdad ya estaríamos pero sin nada Juan Andrés Fernández todo lo que pasa en el momento en una transmisión Juan Andrés Fernández y aún tengo la montura no sé si le voy a enseñar la montura Juan Andrés Fernández ahí está ahí todavía está ahí de recuerdo la montura bueno Boris ya lo atendieron en el terreno de juego ¿no? va a reiniciar el partido el árbitro le va a entregar el balón al portero Vázquez para que se renueven las acciones para que se renueve el juego somos desde la cancha la pasión hecha en moción hoy desde la cancha también presente en la liga de San Luisa ojo en la videna independiente Jorge Chávez contra San Juan de Balsas en la vía deportiva nacional la tiene por ahí Aranda Aranda que buscaba contra el balón que buena jugada Aranda y se vio esta pequeña Aranda sigue Aranda continúa Aranda da el pase Aranda va a venir el remate ahora sí por parte del número 15 vamos hablando de Ríos el balón para Rodríguez saca el centro de Rodríguez no continúa con el esférico sigue Rodríguez con el balón se diluye un poco la jugada se diluye un poco la peligrosidad del ataque al cuadro de cultural San Martín dura la entrada por parte de Benito hay una falta que acaba de ganar Palomino en favor de la estrella sí, quedó quedó ahí la jugada lo que pasa es que Manuel Rodríguez se aguanta un poco para buscar quién se muestre pero no se muestra a nadie él tuvo que descargar hacia atrás para la llegada de Palomino y ganó esta falta este tiro peligroso me parece que le puede pegar bueno, vamos a ver parece que le va a pegar nuevamente Yosho Bravo esta vez veamos si tiene mejor suerte al arco centro o afuera le estoy dando tres opciones Juan Andrés ninguna de las anteriores ah, correcto correcto, correcto decide usted como como el señor Juan Andrés Fernández aquí en aquella final de la Copa Perú Juan Andrés Fernández ajá así que bueno estamos en vivo somos desde la cancha en vivo desde la liga distrital de San Martín de Porres ya en algunos minutos estaremos también en la liga de Carabahí atención con este tiro libre va a venir el remate Ríos y Ocho Bravo frente al balón va a venir el remate por parte del número 15 va a venir el remate Ríos a las manos a las manos del portero Cruz balón largo vamos a ver entonces vamos a ver si saca el balón lo saca abajo como Falconi Falconi que va con el esférico balón largo por parte del número 25 buscando a Monte Blanco es buena la marca por parte de Boris la recupera el cuadro de Cultural San Martín buscando a del Águila sin embargo es buena la marca de Quiñones Quiñones que se equivocan en el despeje y la recupera Barrera ojo que está guardado con la estrella vamos a ver sigue Barrera va a sacar el centro Barrera va a sacar el centro bien abajo la marca por Palomino que manda el balón al tiro a la esquina tiro a la esquina de Hotbeck el placer de hacer deporte suben todos los elementos del cuadro del cuadro de Cultural San Martín balón en el coto buscando a retuerto vamos a ver que retuerto saca el centro bien la marca por parte de Young la recupera por ahí Ríos Ríos que toca balón para el equipo y ojo que son tres contra dos y puede estar aquí el tercero del cuadro de Real Estrella sigue con todo el conjunto verde y blanco vamos a ver si viene por ahí el número 14 Salazar desaprovecha la contra Juan Andrés Fernández hay tiro libre en salida para el cuadro de Cultural San Martín si era buena era buena la intención porque venían jugadores rápidos en la ofensiva del equipo de Real Estrella pero no obtuvieron la precisión para poder terminar esa contra en un algo mejor somos desde la cancha la pasión hecha de emoción agradeciendo a Footplay ya sabes a Footplay puede descargar el pleguesor y ahí lo ves la tiene por ahí Ríos anímate Ríos continúa con todo Ríos que buena jugada Ríos saca el remate Ríos abajo seguro abajo el portero Cruz ante un muy buen remate por parte de Ríos balón que se va al tiro de esquina tiro de esquina para el cuadro de la estrella ya en 35 minutos 35 minutos de juego por ahora lo gana el cuadro verde y blanco Juan Andrés Fernández amigos de la cancha somos de la cancha la pasión hecha emoción estaba buscando a mi comentarista Iván por aquí pero todavía no lo encuentro le va a venir tiro de esquina para la escuadra de Real Estrella últimos minutos a últimos minutos le ha costado mucho a Real Estrella luego del gol de Cultural San Martín no tuvo todas consigo el equipo de Real Estrella y más aún con la salida de Avilés y también el retroceso de Arequipeño va a venir al centro del cuadro de Real Estrella intentaba en el Olímpico sin embargo el balón se va totalmente desviado Cruz que saca rápido el balón buscando al jugador con la casaquía número 6 a lo largo por ahí buscando a Del Águila sigue Del Águila continúa Del Águila con el balón hace el control de Del Águila sin embargo le cobran una falta Faulterra Meri que hace rápido Del Águila sin embargo el árbitro pide que a mi señal a mi señal el árbitro de compromiso dice se saque ese tiro libre peligrosísimo panel conjunto de Cultural San Martín que quiere conseguir el empate que no quiere irse con las manos vacías de esta fecha de esta fecha 3 de la Liga Distrital de Fútbol de San Martín de Porres frente al balón Martínez Martínez con la casaquía número 22 Martínez métela con todo le dicen va a buscar el centro del cuadro de Cultural San Martín viene el centro por parte de Martínez buscando Del Águila es bueno el centro viene la marca de Yoyo Bravo no pasa peligro porque le tiene Benito Benito con el balón ahora buscando por ahí el número 26 viene el centro viene la marca nuevamente del cuadro de Cultural San Martín la tiene Retuerto con el remate Juan Luis Fernández amigos de la cancha Perú lateral cara efectiva el número 22 estamos hablando de Martínez Martínez con el esférico nuevamente con el toque para Retuerto Retuerto para Villano Villano que va a sacar el centro es bueno la marca por parte de Aranda de buen partido el chico Aranda continúa Aranda manejando los cielos del encuentro manejando el balón manejando el esférico busca la falta inteligente Aranda para por ahí evitar que ese balón se vea el tiro de esquina es bueno el rebote por parte de Aranda balón que se termina yendo al saque lateral saque lateral para el cuadro de Real Estrella saque atraca efectivo lleno Quiñones casaquilla número 18 balón largo por ahí buscando número 11 Rodríguez la recuperaba por ahí el cuadro de Cultural San Martín pero es buena la marca la estrella o que el Ávila busca la peligrosidad y lo que puede estar puede estar puede estar puede estar puede estar puede estar no Juan Andrés Fernández no se pare de su asiento el remate era bueno por parte de Monte Blanco quien partía totalmente habilitado pero el balón se va rozando el pal Juan si y se molestaba era el del Águila porque quería que se la toque a un costado para que él pueda definir digamos que no es lo lo que pide la jugada el hecho de que esté más o menos perfilado para pegarle sur y pegarle con la derecha eso es lo que hizo el chico Monte Blanco por eso el balón se fue abriendo no tuvo dirección de arco y se la pierde la cual es Cultural San Martín en las postrimerías del partido somos desde la cancha la pasión esa emoción allá está lista la gente de relámpago vamos a ver entonces para un largo que va a mandar Yoyo Bravo ahora se sale con todo el cuadro de Real Estrella que gana 2 a 1 buscando por ahí a Arandez buena recuperación de Ríos Ríos que toca para Guión continúa Guión con el esférico cuando en estos precisos momentos el árbitro de la contienda Pita el final del partido Juan Andrés Fernández fue victoria de Real Estrella 2 a 1 ante Cultural San Martín una victoria que le ha costado muchísimo a Real Estrella lo ha ganado al final ya con garra con entrega con una una entrega total en el campo porque Cultural San Martín me parece Iván Alcántara me parece justo termina el partido mereciendo el empate por las oportunidades que generó Cultural San Martín termina el partido mereciendo el empate hay que ser justos en eso hubo cosas factores que hicieron que de repente Real Estrella ya no genere tanto peligro la salida de Avilés es fundamental el hecho de que Arequipeño tenga que ocupar la plaza del lateral izquierdo también le restó la escuadra de Real Estrella así que tuvo que aguantar tuvo que sostener y finalmente lo consiguió para ganar el partido volvemos con el siguiente encuentro